Música Música El alto ha traído con el acto en mis manos, moñando de ser Y ahora le diré ¿Por qué no dejo a esconderme? A continuación Olvidarme en el actual Que soy un pienso Que lloro su juego Es tu destino de libertad Que se quiebra en silencio Y le dirá en su vida Que se quiebra en silencio Que se quiebra en silencio Que se quiebra en silencio Que lloro su juego Que se quiebra en silencio Que se quiebra en silencio Que se quiebra en silencio Que se quiebra en silencio